¿Qué esperan en la reunión de hoy en cuanto a la oposición del gobierno? ¿Creen que se pueda avanzar bien o simplemente se hará una mesa más de diálogo en la que simplemente los traerán en ir y venir y finalmente llegará a noviembre en ese resultado? Nosotros reiteramos que el sindicato está abierto al diálogo, a la construcción de acuerdos que nos permita resolver de fondo el conflicto. El conflicto nunca ha sido económico. Hicieron creer a los mexicanos que Luz y Fuerza del Centro tenían un subsidio de 42 mil millones de pesos para los privilegios de los trabajadores. Esos 42 mil millones de pesos eran para los subsidios a las tarifas eléctricas. Hoy por eso ustedes vean su recibo de Luz, que se ha incrementado 100, 200, 300, hasta el mil por ciento, porque le retiraron el subsidio a la tarifa eléctrica. Y además hoy tenemos un documento que es valioso, no lo decimos nosotros, lo dice la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados en la revisión de la cuenta pública del año 2010, en donde refieren que los salarios de los trabajadores más el pasivo de los jubilados apenas representaba el 26 por ciento de los ingresos totales por ventas de electricidad. Pues aquí señalamos que el salario de los trabajadores, anualmente de los 44 mil trabajadores, apenas representaba 7 mil 300 millones de pesos. Hoy de los 16 mil 599 que no nos hemos liquidado, ni siquiera llega a los 2 mil millones de pesos por año, cuando esta empresa o esta entidad pública factura 55 mil. Si el tema era disminuir el costo laboral, ya se disminuyó. Hoy nada más estamos planteando el regreso al trabajo de los que no nos hemos liquidado. Y las propuestas son viables. ¿Qué ofrecemos nosotros como trabajadores? Todos los que no nos hemos liquidado, es una fuerza de trabajo que está capacitada, que tiene adiestramiento. Y podemos mejorar el suministro de energía eléctrica comparado con las compañías contratistas que están haciendo nuestra labor. Se están matando, llevan más de 30 accidentes mortales en dos años, fallas permanentes en todos lados, robo del cobre pero a diestra y siniestra. Hoy el cambio del equipo de medición para un medidor de prepago. O sea, las fallas continúan y las tarifas se han aumentado. Entonces los argumentos del Ejecutivo, prácticamente ningún argumento ha sido válido. ¿Vamos a continuar en la mesa? Entonces, tenemos también esquemas de continuar en la movilización como sindicato. Vamos a replantear una serie de actividades que pasan por lo que hicimos ayer, recibida la caravana al Censur. Vamos a plantear la actividad del día 27 de septiembre, que es la nacionalización de la industria eléctrica. Es el 51 aniversario. Tenemos una actividad en Atizapán, donde está el mausoleo al licenciado Adolfo López Mateos. Después haremos un mitin central en el Monumento a la Revolución. Y vamos a continuar una serie de foros que nos permita avanzar. También vamos a ir a la discusión del propio Congreso de la Unión, que permita que se abra de cada nación la discusión sobre la iniciativa de ley, que está desde el 11 de noviembre del año pasado. Desde el 11 de noviembre no han podido dictaminar una iniciativa de ley que es trascendental para nuestro país. Compañera. Sí, señor Esparza. Para la creación de este nuevo organismo, vimos antes del periodo ordinario que no hubo el consenso para sacarlo de comisión. ¿De qué manera piensan ustedes de cierta forma presionar para que ahora que ya esté este nuevo periodo se haga, si ahorita la discusión se va a basar más que nada en el presupuesto? Estas movilizaciones que usted acaba de señalar serán de manera fácil. Sí, todas han sido de manera fácil. Como hemos señalado, incluso hemos puesto a disposición infiltrados. Yo personalmente le entregué al secretario de Gobernación un disco con más de 250 fotografías de gentes infiltradas al movimiento. Nosotros lo vamos a continuar y ustedes lo vieron en la desocupación del Zócalo. Fue de manera pacífica. El Zócalo lo entregamos al jefe de gobierno. No hubo ningún bloqueo, no hubo ninguna movilización. Todo fue acorde a lo que la Asamblea mandató. Y al Congreso de la Unión es muy claro que los panistas quisieron desechar la iniciativa. Presentaron un dictamen para desecharla. El PRI no la acompañó. No hay una definición completa del PRI. Hay un PRI que está de acuerdo en el sector campesino y parte del sector obrero. Pero hay otro PRI que tiene que definir su posición sobre o restablece la legalidad y el Estado de Derecho y las facultades del Congreso o va a continuar con su mismo proyecto privatizador o van a continuar haciendo acuerdos en la Secretaría de Gobernación para acabar con entidades públicas, con contratos colectivos o con sindicatos. Y esa definición les corresponde al PRI prácticamente. El PDB ha confirmado de ir en favor de que se crea un nuevo organismo. El PT también. Convergencia. Incluso de nueva alianza nos acaban de notificar que todos los votos de nueva alianza van en favor de crear un nuevo organismo. Del PRI tenemos más o menos 80 diputados a favor de la iniciativa. Se tiene que discutir en pleno en los próximos días y eso obedece que el día jueves estará el Comité Central en la Cámara de Diputados buscando a los coordinadores de las distintas fracciones, al mismo presidente de la mesa directiva y el de la Junta de Coordinación Política para que nos digan cuándo van a publicar en caseta parlamentaria la iniciativa para que estemos muy pendientes de la discusión en el pleno. Le demos mucha difusión porque va a ser trascendental. Avalan al presidente que con un acto administrativo, que es el decreto, pueda modificar una ley o extinguir una entidad pública sin pasar por las facultades exclusivas que tiene el Congreso de la Unión. Y eso lo vamos a ver todos los mexicanos, que nos permita de cada nación, pues entonces también definir el PRI, cuál es el PRI que va a querer ir por la presidencia en 2012. Dos cosas. ¿Por qué el Secretario del Trabajo no está en esta mesa cuando se están tocando asuntos de índole laboral? Y la segunda, entonces, ¿tú consideras que la propuesta más fiable es esta, de las dos que están planteando? Sí, hay dos propuestas muy viables. No todas son viables. Y todas se encuentran a través de un acuerdo político resolver. ¿Pero cuál es la que tú consideras que tienen más? Pues mira, hoy vamos a escuchar, vamos a plantear muy bien las propuestas el día de hoy, incluso las vamos a entregar a los medios, muy bien cuantificadas, el costo, el costo-beneficio de la propuesta, bajo qué esquema, legal, y nos permita amarrar un acuerdo. Incluso hay convenios que hemos firmado con anterioridad, por ejemplo, el convenio de limitación de zonas del 85, se firmó entre las dos empresas, los dos sindicatos, por el aval del gobierno. Hoy podemos establecer un convenio de la misma naturaleza. Todas son viables. Aquí el problema ya es político. Si hay voluntad política del gobierno, lo resolvemos antes del 11 de noviembre. Si se continúa obstaculizando la negociación por parte del secretario del trabajo, porque aquí lo señalamos tácitamente, es increíble que un tema laboral hoy lo tenga que ver la Secretaría de Gobernación. El problema es que el secretario del trabajo es el que ha generado los conflictos, no nada más el conflicto del SME. Si él asumiera su obligación que le confiere la propia ley, él está para resolver los conflictos obreros patronales, pero hoy está cargado hacia las decisiones del gobierno. Entonces él debe ser un arbitraje, sentar a las dos partes en la mesa y resolver, pero él está defendiendo la decisión valiente que tomó el presidente de acabar a un sindicato democrático independiente. Y por eso no está en la mesa, porque el conflicto se ha generado y por la cerrazón del secretario del trabajo. Y él nos permite entonces que la Secretaría de Gobernación, que es el que han asignado desde la Presidencia de la República, construir un acuerdo que nos permita resolver de fondo el conflicto. Por eso no apareció. Aparecerá una vez que firmemos el convenio para depositarlo en la Junta de Conciliación y Albitraje, en donde resuelto el conflicto y recuperar nuestra fuente de trabajo. Ahí sí tendría que firmar él para que quede depositado en la Junta. Martín, ¿tú aprovecharías para que el secretario del trabajo se reincorporara a estas mesas? ¿Habías un llamado? De esta mesa, en el documento que se firmó, así lo consideramos. Pusimos que esta mesa de trabajo contará con la participación de José Marcelo Ebrard, Armando Ríos Piter, así como cualquier otro participante que las partes acuerden invitar para que coadyuve a la resolución de los siguientes asuntos. Pues quedó abierto para que, de acuerdo entre las partes, veamos quién de secretarios de Estado, otros actores políticos, sociedad civil, se puedan incorporar y nosotros planteamos que haya sociedad civil que dé constancia de las propuestas que el sindicato, de manera muy responsable, va a poner en la mesa. ¿Y cuáles son las acciones a seguir por parte del sindicato en caso de que el gobierno federal no dé una respuesta favorable de aquí al mes? Como de entrada estamos trabajando el tema de orientar a los usuarios las quejas en Profeco. Primero, los usuarios no tienen un contrato de luz firmado por Comisión Federal de Electricidad, lo tienen con luz y fuerza del centro. Luz y fuerza del centro existe jurídicamente. La CFE dice que no está prestando el servicio de manera definitiva, que lo está haciendo de manera provisional. Además también le están quitando su equipo de medición para ponerles un medidor de preparo. La lectura se la están estimando. No se la están tomando real y el costo del kilo o al hora les incrementó. La sociedad no se niega a pagar, pero tiene que ser el término de lo que establece la ley y el propio reglamento. Y vamos a profundizar el tema de explicarles a los usuarios, porque los usuarios están en la disyuntiva de no saber qué hacer. Llegan, te cortan la luz, llegan, te instalan un equipo de medición, que después te lo cargan en tu recibo, vale 3.500 pesos y tienes que activar. En el futuro tienes que activar un medidor con una tarjeta magnética que la carga inicial es de 2.500. O sea, es privatizar, pero sin legislar. Utilizar la ley para imponer su privatización, eso no puede ser. La única vía de defender el servicio público de electricidad es que los usuarios reaccionen y defiendan los servicios públicos. Vamos a profundizar esa parte con visitas casa por casa a los 3 millones y medio de usuarios que hay en el Distrito Federal y en el interior del país, son otros 3 millones y medio. En el marco del 27 de septiembre, recordarán ustedes que Adolfo López Mateos convocó al pueblo de México para pagar las acciones que tenían las empresas extranjeras. Entonces, a 51 años de ese acto nacionalista, hoy vemos que el 50% de la generación de electricidad en el país la tienen las compañías españolas, como Iberdrola, como Unión Fenosa, como Endesa, como Intergren de Estados Unidos, Transalta de Canadá, Mitsubishi de Japón, se están entregando otra vez la electricidad en manos extranjeras. Se le ha pagado 268 mil millones de pesos a las empresas extranjeras del año 2000 al 2009 y todavía les deben los usuarios, porque terminan pagando los usuarios, 1.6 billones de pesos. Ustedes chequen el presupuesto para el 2012. SEFE está solicitando 67 mil millones de pesos para el pago de electricidad a las compañías privadas extranjeras. ¿Cuánto, perdón? 67 mil millones de pesos. Decían que Luz y Fuerza le costaba a los mexicanos 42 mil millones y hoy dinero que se va al extranjero porque todas esas empresas son extranjeras. Pero están los usuarios que no dicen nada. Pues en el marco del 27 de septiembre, vamos a convocar una jornada nacional de defensa de la industria eléctrica nacionalizada. Y una campaña permanente para que se larguen las compañías extranjeras. ¿Cómo es necesaria esa generación privada? Echando a andar las termoeléctricas que funcionan con combustorio que produce Pemex, el costo de electricidad la bajaríamos terriblemente. Si mejoramos la eficiencia de las plantas de generación del sureste, que es a base de agua. Si planteamos las alternativas, porque ha creado infraestructura como si el país creciera a un 6, 7% de manera sostenida la economía y no ha crecido ni en 1% en 10 años. Hoy hay un 47% de margen de reserva de capacidad instalada de generación. Dices, es cuando debería de estar más barato el costo. Si hay mucha capacidad instalada, pues es para que bajara. Y no ha bajado. Y no va a bajar. No ha bajado porque estamos generando con gas. El 80% es gas. Gas que no tenemos. Gas que hay que traer del extranjero. Gas que se compra en el pozo de Perú a 55 centavos de dólar el millón de BTU. Y lo están metiendo a México a 9 dólares el millón de BTU. Vean nada más la empresa de clase mundial trae un negocio con repso de 750 millones de dólares por año. De pura utilidad. Y después, como trae el gas congelado, hay que poner una descongeladora acá en México para utilizarlo. Todos los negocios traen el sector eléctrico. Es una jornada nacional en el marco del 27 de septiembre que permite explicarle a los mexicanos qué es lo que está de fondo. El decreto de extinción de luz y fuerza del centro, que no es otra cosa más que privatizar la industria eléctrica. Terminar entregándole una infraestructura que hemos construido los mexicanos a lo largo de más de 100 años para que ellos la exploten y hagan los grandes negocios de su vida. Son actividades que vamos a hacer. ¿Realmente confías, Martín, en que ahora sí va la respuesta por parte del gobierno federal cuando en repetidas ocasiones ha dicho que sería imposible recontratar a todos los trabajadores de luz y fuerza? Nosotros confiamos en el movimiento del sindicato. Confiamos en que este sindicato tiene una base social de 16.599 trabajadores que no nos hemos liquidado, que no nos vamos a liquidar, que no podemos renunciar a nuestro derecho al trabajo y no podemos permitir que con un acto administrativo del presidente y un no abuso autoritario de la fuerza pública quieran acabar con un sindicato democrático independiente. Nosotros confiamos en nuestro movimiento y vamos a hacer valer nuestra verdad. Hoy tenemos un sindicato que trasciende ya el sexenio. El reconocimiento de la representación legal hasta el 2013 nos permite decir que el sindicato va a prevalecer después de que se vaya al Ejecutivo y resolver el conflicto de fondo. La materia de trabajo subsiste. No han hecho de hecho, pero no de derecho. Nosotros vamos a seguir demostrando que el acto del presidente fue un acto ilegal. Estamos acudiendo no nada más a los tribunales nacionales, sino también a los tribunales internacionales, porque no podemos permitir que eso ya se quede como un acto ya consumado. Y entonces encuentren el caminito cualquier otro presidente que llegue para que por bien de la nación te quiten tu empleo, por bien del interés público te quiten tu contrato colectivo, por bien de todos te quiten el único patrimonio que es tu fuente de trabajo. Eso no puede ser. O esquemas como caso fortuito, causa de fuerza mayor, así definieron inexistente la huelga de los mineros, así pusieron los convenios de los compañeros que se fueron a liquidar. En la Junta Federal de Conciliación y Albitraje dice, vengo por mi propia voluntad a renunciar a mi derecho al trabajo porque se extinguió mi fuente de trabajo por un caso fortuito y una causa de fuerza mayor. Eso no puede ser. La causa de fuerza mayor es lo que pasó en Japón. Un terremoto y luego un tsunami, se acabó la empresa, ¿a quién le reclamas que te reinstale? Aquí esta luz es de la infraestructura que hemos construido nosotros. Vamos a continuar en la lucha y obligando a estos que nos metieron en este conflicto que lo resuelvan. Y aquí está el Congreso de la Unión, el Ejecutivo y el Poder Judicial. En los tres poderes de la Unión está la solución al conflicto. Puede ser en la vía legal, está la demanda ahí que nos dé el patrón sustituto y regresamos a trabajar. Puede ser en la vía legislativa, que crea un nuevo organismo público descentralizado y regresamos a trabajar. Puede ser a través de luz y fuerza de liquidación que nos pague el SAE y regresamos a trabajar. Y vamos a hacer mejor el trabajo que las compañías contratistas. En este momento le están llamando a compañeros que se liquidaron para hacer cuadrillas y auxiliarlos porque no pueden. Y además se están matando, ya les salió más caro. Eso por no hacer bien las cosas, por no cumplir con la formalidad que establece la ley. Confiamos en el movimiento del sindicato Victorio López. Un día por semana, hasta el último día de noviembre. Está amarrado por el presupuesto. Muchísimas gracias a todos los miembros por acompañarnos.